¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre lanzar las obras del Santiago Bernabéu. Estamos a domingo 7 de abril, tan solo dos días para que aquí se dispute el partido de ida en cuartos de final entre el Real Madrid y el Manchester City. Nos vamos a dar una vueltecita por la zona del fondo norte, lateral este, accederemos al interior del Santiago Bernabéu, donde nos vamos a encontrar la operación de salida de las bandejas del terreno de juego, así que ya sabes, quédate conmigo hasta el final del vídeo, deja un buen me gusta y suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte absolutamente nada. Como podéis ver tenemos camiones en la zona del fondo norte, imagino que esto está relacionado con el partido del próximo martes. Hoy nos vamos a encontrar gran cantidad de movimientos relacionados con la ejecución de la obra, pero sí que quiero ver cómo ha quedado esta zona del fondo norte, que durante la semana sí que ha estado acumulando trabajo, Rafael Salgado, y por supuesto luego quiero echar un vistazo al interior del terreno de juego. Ya sabes que de momento tenemos estas zonas aquí en el fondo norte, donde van almacenando materiales, ya han picado las zonas que eran plazas de aparcamiento, fijaos aquí que tienen estas piezas curvas, para ir generando esos bordillos de las nuevas aceras alrededor del estadio, bordillos que ya están ejecutados debajo de esta pequeña capa de aquí que le han echado de cemento, están protegidos también por la parte superior, esto de momento está así porque ahora mismo los días de partido, pues bueno, por aquí tiene que transitar la gente, tiene que poder entrar y salir y esos bordillos, pues bueno, se de momento disimulan de esa manera. Vamos a saltar aquí un momento, va a pasar el trailer que veíamos antes, imagino que se va para la zona del fondo sur, lateral este, ahora lo veremos pasar por ahí, y de momento toda esta zona se mantiene de momento con las máquinas y las distintas piezas almacenadas en esta parte del fondo norte, miren por ahí, ahí hay muchos bloques de piedra con esas anotaciones y demás, y es que esta zona del fondo norte va a cambiar muchísimo, de hecho me estoy dando cuenta de que aquí han abierto una nueva zanja y esto no sé si mañana tendrán que trabajar aquí en ir cerrando esta zona, esto dudo mucho que se quede así para el partido frente al Manchester City. Por ahí detrás sigue habiendo también muchísimo material almacenado, justo delante del restaurante José Luis, y vamos a ir llegando hasta la esquina de la Torre D, a ver qué nos encontramos, que durante estos últimos días, mirad, han estado ahí ejecutando, ahora lo vamos a ver mejor, la entrada a uno de los parkings que hay aquí en el fondo norte. Mirad aquí cómo han ido dejando todo esto preparado. Durante esta semana estuvieron picando aquí en esta zona y esto será una de las entradas y salidas a las fincas que tenemos aquí ubicadas en el fondo norte, tanto esa entrada de ahí como esta de aquí del parque. Así que venga, vamos a dejar ya Rafael Salgado y vamos a ir bajando por el lateral este hacia la plaza de Sagrados Corazones y posteriormente fondo sur e interior del estadio. Ahí en la acreditación de entrada de prensa y demás ya empieza a llegar gente para ir preparando todo de cara al partido de Champions. ¡Uh! Y fijaos aquí lo que ha ocurrido. Esta es la zona donde va a estar ubicada la tienda oficial del Real Madrid y han retirado todas las pantallas y no solo las pantallas que estaban encima de las puertas sino que han retirado toda la parte inferior de las mamparas y la parte superior con las lamas. Fijaos, por ahí detrás también como podemos ver la zona de las escaleras mecánicas, esos acabados que se le van dando a esas zonas interiores. Ahí lo podéis ver. Bueno, pues no sé qué habrá ocurrido aquí para que lo hayan desmontado. Ya sabéis que ahí esa es la zona, esa zona que dejamos atrás, la zona donde va a ir ubicada la nueva tienda del Real Madrid. Fachada impresionante esta del lateral este. Y vamos a echar un vistazo, vamos a seguir bajando por este lateral del estadio. Como podéis ver ya, pues paseo muy agradable que se puede dar alrededor del Bernabéu. A ver si conseguimos que los trabajos en el fondo norte avancen a buen ritmo para ir viendo ya, pues bueno, un aspecto mucho más definitivo de esa zona y que enlace ya con esta parte del lateral este que está mucho, mucho más avanzada. Ahí vamos dejando atrás la fachada del Santiago Bernabéu. Vamos a echar un vistazo desde esa zona frontal de la Plaza de Sagrados Corazones. Que esperemos que esta plaza el martes esté a reventar y a ver si es posible que delegación de gobierno y la policía, pues bueno, deje de ponernos las vallas para el recibimiento del autobús a tres kilómetros de cada uno de los laterales. Porque es una auténtica vergüenza, lo que sí que se le permite a algunos clubes. Y a la afición del Real Madrid, pues bueno, se le lleva muchos años privando de poder realizar esos recibimientos cercanos al autobús del Real Madrid. Como podéis ver, toda esta zona de aquí, muy muy despejada. Vamos a echar un vistazo por encima de la valla a todo el lateral este. Ya sabéis que en esta zona de aquí se encontrará ubicado el Bernabéu Market. Toda esta parte ahí, las entradas en la parte inferior. Ya tenéis vídeo en el canal analizando ese futuro espacio de restauración que va a ser una absoluta pasada. Y nos vamos metiendo por la zona del fondo sur. Aquí no nos vamos a detener mucho. No hay grandes cosas que destacar. Fijaos ya cómo se ve la gente ahí a lo lejos agolpada. No sé si en la entrada del tour o en la entrada de la tienda. Están pegadas. Y últimamente, pues bueno, se ve que hay muchísima expectación por visitar el Bernabéu. El Bernabéu. Vamos dejando atrás la plaza de Sagrados Corazones, la fachada y nos vamos a ir rápidamente a la esquina de la Torre B. Como podéis ver de aquí, ahora mismo todo parado en paseo a la Castellana. Imagino que mañana no tendremos movimiento en esta zona. Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser que en el parking sí que tengamos movimiento mañana. Soy menos optimista con los avances en el interior. Así que nada, chicos. Terminamos aquí el recorrido exterior alrededor del estadio. Y nos vamos al interior del Bernabéu a ver cómo se va preparando para el partido de Champions. Y mira, chicos, antes de entrar a las gradas del Bernabéu, fijaos cómo ha quedado esta zona donde han estado trabajando estos días. Que aquí había andamios. Estaban colocando esos paneles. Que habéis dicho que eran paneles aislantes de fibra de vidrio. Fijaos cómo queda una zona que antes, pues bueno, quedaba así con una rugosidad así bastante fea y demás. Pues bueno, ya está pintadito y demás. Esto entiendo que se irá realizando en otras muchas zonas del estadio para ir dándole esa homogeneidad a nivel cromático, a nivel de colores. Y por supuesto, zonas que parecían que estaban más degradadas se van pintando ya. Además de que también se le dará una limpieza, ¿vale? No os preocupéis, tanto a las lamas como a esos elementos que han ido acumulando suciedad durante tantos meses de obra. Y aquí estamos amigos, interior del Santiago Bernabéu, con varias sorpresitas y varias novedades que ir comentando. Ahí estáis viendo la maniobra de salida del terreno de juego. Videomarcador a pleno rendimiento. Tenemos la cubierta retráctil cerrada, así que ya sabes, si has llegado aquí por primera vez déjame un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y vamos a comenzar con todo lo que toca en el interior del estadio. Luego vamos con la operación en el fondo norte, vamos con las gradas donde ya han ido colocando los asientos en esos sectores en los que habían estado trabajando. Y si os fijáis, tenemos ahí los trabajos de colocación de cartulinas para el mosaico que va a dar la vuelta completa al estadio. Lo iremos viendo en distintas zonas del Bernabéu, como van apareciendo esas cartulinas blancas y moradas dispuestas en los asientos del estadio. Como podéis ver, son muchísimas las zonas en las que se está trabajando ahora mismo. Iremos viéndolo a lo largo del vídeo. Y como podéis ver, el interior del estadio está muy, muy tranquilo en lo que respecta a las obras. También tenemos cartulinas en esa parte superior del tercer y cuarto anfiteatro. Podéis ver ahí los reflejos de las pantallas del vídeo marcador. Por cierto, también quería comentaros que, y es algo que seguís preguntando mucho en los vídeos, está confirmado que habrá un segundo anillo LED, independiente del primer anfiteatro, en el frontal del tercer anfiteatro. Este que estáis viendo por aquí ahora mismo en pantalla, estos carteles viejos donde podéis leer Real Madrid, que son unas lonas ahora mismo, esto se terminará sustituyendo por un segundo anillo LED. Como podéis ver, vídeo marcador funcionando. Aquí parece que falla una línea, un pequeño tramo de la pantalla LED en esa curva del vídeo marcador. Ya llevamos viendo en funcionamiento el vídeo marcador durante muchísimo tiempo. Creo que, no sé si fue el viernes o el sábado, ya se han hecho algunas pruebas de calibrar la intensidad de brillo de las pantallas. Todavía seguimos viendo esa diferencia. Deciros que los tramos rectos, tanto del fondo norte, fondo sur, como los laterales, ahora mismo no están encendidos a su máxima intensidad. Se nota muchísimo y ya lo hemos podido ver en otras ocasiones en el estadio. Ahí echamos un vistazo a las bandejas del terreno de juego que han ido saliendo. Tenemos otra más ahí a punto de subir hacia la losa de hormigón. Vamos a echar un vistazo sobre las tres bandejas que han salido del terreno de juego. Ahí podéis ver, además, con el equipo de jardineros trabajando sobre las mismas. Ya tenemos ahí el ventilador, uno de los cuatro ventiladores de los que dispone el Real Madrid para controlar la temperatura y la humedad en esa capa superficial de las bandejas. Veo que ya han colocado también sobre la visera de los banquillos los vinilos con el escudo del Manchester City, con el del Real Madrid. Por cierto, mañana volveré al estadio, mañana volveré a venir al Bernadieu para ver cómo se encuentra, porque además creo que me vendrá bien para ir relajando un poco y destensándome de cara al partido del martes contra el City. Como podéis ver, se siguen extendiendo esos trabajos de colocación de cartulinas en las gradas del lateral este, corners sureste. También ya tenemos cartulinas colocadas en todo el primer anfiteatro. Y ahí tenéis todo el graderío de padre también. Vamos a echar un vistazo así de cerca. No hay nada así que nos llame la atención. Por ahí arriba también vemos cómo siguen trabajando. Están haciendo trabajos de limpieza ahí arriba, que son las personas que están con petos, a la vez que también se están colocando cartulinas, o ya se han colocado buena parte de las cartulinas en todos esos sectores del tercer y cuarto anfiteatro del lateral este. Esto todo por integrantes de la grada de animación. Fijaos también, vamos a ver los trabajos que están realizando ahora mismo sobre las bandejas del terreno de juego. Ahí van haciendo cuidados manuales. Han extendido por ahí abajo, bueno, han extendido no, han dejado ahí las cuerdas, las guías. Lo están mirando muy, muy de cerca. Y ahí van sacando esas máquinas que sirven para ir cortando el césped. El escudo emergiendo, más trabajos de limpieza en esa zona del del córner sureste. También cartulinas hay en toda esa zona. Y la parte del fondo sur que de momento no recibe cartulinas. Ahí veis, toda esa zona, de momento, completamente despejada en estos momentos. Aquí si apuntamos un poquito a la zona del lateral oeste en Paseo a la Castellana, pues bueno, más de lo mismo. Cartulinas ya puestas. En los asientos de esta tribuna del lateral oeste. Así como novedad, tenemos ya en funcionamiento las pantallas que dan hacia Paseo a la Castellana. Imagino que el resto también estarán con estas pruebas. La verdad es que mola ver el escudo en estas de aquí, que hasta la fecha tan solo la habíamos visto. Con la animación de Dactrónico, simplemente en color verde. Y como podéis ver, ya en estas pantallas vamos viendo cómo van poniendo la animación, la misma animación, voy a dejar así para que lo veáis, que en los videomarcadores. Así de manera sincronizada. Ya sabéis que salió la noticia en COPE de que se iba a tratar de estrenar el videomarcador este próximo martes en el partido frente al Manchester City. Esperemos que así sea. Como podéis ver, ahí está saliendo esa bandeja del interior del hipogeo. Si tomamos como referencia esas zonas hormigonadas del lateral, fijaos cómo la bandeja poquito a poco se las va comiendo a medida que va ascendiendo hasta posicionarse a la altura de la losa de hormigón. Para que después salgan las celosías, se posicionen los carros mecanizados debajo de la bandeja que está saliendo en estos momentos. Y posteriormente se vaya desplazando hasta su posición final. Debo deciros que tienen que pasar las máquinas corta césped y demás para dejarlo todo mucho más homogéneo, pero a priori no se termina de ver demasiado bien el césped. Ahí os lo acerco para que lo veáis. Es verdad que se notan mucho las pisadas y demás cuando sale, pero no lo veo como en otras ocasiones que el césped ha salido mucho más tupido, con mayor densidad. Por lo menos en esta parte que hace al fondo norte. Esta zona de aquí, si os fijáis, bueno, sí que se notan las pisadas, etcétera, pero se ve mucho más denso, con un verde un poquito más intenso que en esta zona central de aquí. Vamos a ver cómo evoluciona esto entre hoy y mañana, al pasar las máquinas y demás, que ya sabéis que le dejan un aspecto más regular. Aquí, poquito a poco, van recorriendo el terreno de juego, viendo qué le pasa. Hemos pasado de la temporada pasada a cambiar el césped en cinco ocasiones, en una misma temporada, algo que no había ocurrido hasta la fecha. Pues bueno, esta temporada que no lo hemos tenido que cambiar, pero que, pues bueno, nos está dando una de cal y otra de arena. No terminamos de verlo siempre operativo al 100%. Eso sí, el estadio impresiona una auténtica, una auténtica barbaridad. Fijaos lo rápido que van avanzando en la colocación de cartulinas. Han completado ya todo ese tramo del lateral este. Y comienzan ya a extenderse por toda esta zona hasta llegar al córner del fondo norte. Y fijaos la bandeja, que ya la tenemos ahí, posicionada casi al nivel de la losa de hormigón. Pronto alcanzará su posición máxima de elevación y escucharemos la salida de los carros mecanizados para traslación hasta la posición final. Vamos a subir un segundo a la zona del tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Ahí estáis viendo cómo se han ido colocando las mallas en toda esa zona que estará ocupada por, creo que hablaban de 3.800 aficionados del Manchester City. Si atendemos a esa regla de la UEFA, que es dar el 5% del aforo a la afición visitante, estaríamos hablando de un aforo de 76.000 espectadores para el partido mañana. Yo creo que será un poquito superior, seguramente se les ha quedado alguna entrada por vender al Manchester City. Seguramente no hayan vendido todo, pero nos estaremos moviendo en torno a esas cifras de aforo para el partido de este martes. Yo creo que rondarán los 78.000 espectadores porque va a haber una mayor ocupación de toda la zona del área VIP. Ahora mismo todos los palcos no están completos al 100%. No digo que no estén terminados, digo que lo que no están es llenos al 100%. Y seguramente también lo que tengamos es una mayor ocupación, porque es un partido muy importante. Yo creo que el mejor partido que se puede ver ahora mismo tendremos una mayor ocupación en la zona de prensa que estáis viendo ahí en el lateral este. Como ya sabéis, todo es aforo de la zona de prensa computa para el dato de aforo de asistencia al estadio. Fijaos que comienzan ya a pasar las máquinas corta césped. Bueno, esta no sé si es corta césped o es una escarificadora de esta que va ahí como acuchillando el terreno de juego. Yo creo que sí que es corta césped porque tiene abajo esa parte amarilla que estamos viendo aquí desde el lateral, que yo creo que ahí lleva la hílice para ir cortando el terreno de juego. Vamos a ver si va dejando un mejor aspecto o no a medida que vayan realizándose esos trabajos. Fijaos aquí, en esta zona, aparte de que tienen ahí dos de los ventiladores que tendrán que colocar más adelante y poner en marcha, tiene también esas máquinas corta césped que sí que tienen el depósito delante donde creo que van recogiendo el césped que van cortando. Mientras tanto, pues bueno, ahí veis cómo siguen mimando muy, muy de cerca esas bandejas del terreno de juego. Y mientras tanto, sigue saliendo más y más y más cartelería relacionada con la Champions League. Ahí vais viendo cómo poquito a poco, pues bueno, van transformando todo el estadio. Y fijaos ahí, todas las piezas del borde de las estructuras metálicas, como las tienen ahí retiradas, y en el resto de zonas ya están puestas ahí buscando esa posición de unión y de cierre con las bandejas. No sé si está captando el micrófono, los pitidos de fondo, pero están saliendo los carros de traslación para ubicarse debajo de esta bandeja, que seguro que en un ratillo vamos a ver cómo se desplaza hasta juntarse con las tres que están ya ubicadas sobre el terreno de juego. Hay ganas ya, ¿eh? Hay ganas ya de ver el videomarcador terminado. Ahí vais viendo las esquinas. Esta es la primera que se montó, pero una de las últimas que hemos visto encenderse. Por cierto, debo decir que si no tuviese que irme al aeropuerto a recoger a alguien en 20 minutos, hoy estaría aquí poniendo cartulinas. Ahí vemos la cubierta, que si os fijáis está cerrada, pero no está elevada, ¿vale? Tónica general en los últimos partidos en los que la hemos visto en funcionamiento. Ahí lo podéis observar, cojines hinchados, eso sí. Y ya sabéis que para el partido frente al Manchester City, aquí el Real Madrid, pues bueno, tiene que solicitar que el partido se juegue con la cubierta cerrada, pero se tiene que aceptar y se tiene que valorar en la reunión previa con la UEFA y el Manchester City. Tiene que dar el ok, el delegado de UEFA. Así que nada, a esperar noticias y a ver si para el partido frente al Manchester City estrenamos videomarcador con la cubierta retráctil cerrada y esperemos que sea una gran noche donde podamos llevarnos un buen resultado para afrontar ese partido de vuelta en el Etihad Stadium. Estadio en el que estaré por cuarta vez, a ver si de una vez por todas consigo ver al Real Madrid ganar en la ciudad de Manchester. Están ahí manipulando una de esas estaciones de toma de datos, la han movido para poder pasar las máquinas, que bueno, que siguen ahí, pasada para arriba, pasada para abajo. Van preparando las otras dos máquinas corta césped. Aquí, trabajando casi de manera manual en el césped, en esa posición de la bandeja más cercana al fondo sur. Bueno, hasta el estadio, impresionante, estoy haciendo un poco de tiempo, a ver si conseguimos ver el desplazamiento de la bandeja, que van unos cuantos, sí, mirad, ahí va. Ahí ya se va desplazando. Creo que nunca terminaré de acostumbrarme aquí al desplazamiento de las bandejas, es algo que como ingeniero, me gusta muchísimo ver. Fijaos también, si acerco un poquito más el zoom, ahí podéis ver esa especie de gatos hidráulicos, con los pistones y demás, que tienen los carros para elevar las... para elevar las... las bandejas ahora mismo. Ahí veis la celosía. Y poquito a poco, que se va desplazando por la losa. Dejando al descubierto ese enorme hueco, esa enorme excavación, que es el hipogeo del Santiago Bernabéu, ese invernadero subterráneo donde se cuida del césped. del césped. Repaso a toda esa zona de la grada del... del lateral este. Con las cartulinas... colocadas. Y yo creo que, chicos, nos vamos a ir bajando hacia la zona de tribuna, para ver cómo... cómo se encuentra el hueco del hipogeo. Imagino que también ya están realizando, sí, ya están realizando también la maniobra de elevación de las bandejas que están más al fondo, porque si os fijáis por aquí no vemos en los carriles de desplazamiento esos apoyos para ir izando la... la siguiente bandeja. Así que nada, estarán bajando seguramente hacia los niveles ya más bajos. Quedan dos por salir del... del hipogeo. Y como os digo, pues bueno, nos vamos a ir hacia la zona de tribuna, vamos a ver desde ahí un poquito la maniobra de colocación de... de las bandejas y cómo se va preparando el estadio. Fijaos aquí cómo está toda la gente esperando y demás. Ya han colocado la bandeja junto a las otras tres que ya teníamos y ahí se van replegando los carros de de traslación. Ahí viendo cómo van saliendo de manera totalmente coordinada. Y ya sabéis, ahora toca replegarse sobre las celosías, que por cierto, fijaos cómo tienen ahí arriba otra vez los apoyos blancos que antes no veíamos. Es porque están subiendo desde niveles inferiores otra de las bandejas. Ahora se repliegan sobre las celosías. Las celosías también se recogen hacia esta zona de aquí del lateral oeste. Y saldrá la siguiente bandeja que tenemos ahí debajo. La gente alucinando con esto. Y también por aquí, pues bueno, toda la grada ya de aquí del lateral oeste, castellana con las cartulinas. Nada, es increíble. Esto además a la gente le alucina. Se está liando una aquí en la salida con el movimiento de las bandejas que no es normal. Y desde aquí, un vistazo también al césped. ¿Veis cómo al verlo desde abajo parece que se ve mucho mejor? Eso alguna vez cuando digo, yo es que los partidos lo veo bien y demás. Es que desde aquí no parece que haya ningún problema. Se va notando ahí el corte de las máquinas corta césped. En fin, mañana a ver cómo nos lo encontramos. Habrá que venir pronto que como ya sabéis hay entrenamiento del Manchester City y cerrarán el estadio por completo. Bueno, cerrarán la vista desde el Tour del Bernadieu, perdón. No era el estadio completo. Y nada más amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana volveremos con nuevas imágenes del estadio justo antes de ese partido frente al Manchester City. Así que ya sabes, para no perderte absolutamente nada déjame un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos vemos próximamente en nuevos vídeos y directos. Un saludo madridistas. Hasta la próxima. Hola Madrid.